de Telediario. Tenemos ya lista toda la información del pronóstico del tiempo y vamos a ver la condición que sucede en territorio nacional. Se mantiene nubosidad y lluvia de moderada fuerte en el occidente, sur y sureste del país. Esto provocado por una baja presión que se está relacionando con una onda tropical proveniente de África que en su trayectoria hacia el oeste ocasiona esta tendencia de nubosidad y lluvia también para la parte centro-norte, centro-sur y oriente del territorio nacional, pudiendo afectar así a la Ciudad de México y a Puebla, pero esto de manera muy ocasional. Además, continúan las zonas de baja presión, algunas se mantienen incluso en 30% y hasta 40% en zonas de Nassau o en las Bahamas, por supuesto que se mantienen vigilancia, ya que recuerda, estamos todavía en temporada de ciclones tropicales hasta noviembre de este año 2020. Vámonos con los detalles y es que Ciudad de México, la capital del país amanece con una temperatura fresca y fría de 12 y hasta 13 grados, zona de aeropuerto incluso hasta 11 grados, máxima de 24 el pronóstico de lluvia vigente en 50% y por la noche el descenso de temperatura de 17 y hasta los 18 grados. Próximos días, máximas de 24 a 26, mínimas de 12 y hasta los 14 grados prevalece este pronóstico de precipitación, evitar por supuesto enfermedad respiratoria, si tiene que salir de casa por alguna situación o emergencia, hágalo bien equipado. Para Puebla, máxima de 22 lunes y martes, la capital poblana amanece de 12 y hasta los 13 grados. Cuernavaca llega a los 25 los próximos días con valores mínimos de 15 y hasta los 16. La Perla Tapatía se mantiene en 26, próximos días con máximas de 26 y hasta los 27 grados. Cuautla a los 27, Tlaxcala en 22, en Tulancingo se reporta neblina en esta mañana a manejar con muchísimo cuidado, a respetar los índices de velocidad y por supuesto también a los otros conductores. Tula llega a los 24 y en el hermoso lago en Valle de Bravo y se espera pronóstico de precipitación con máximas de 20 y hasta los 21 grados. Toluca, la capital del Estado de México, amanece con un ambiente fresco y frío, incluso se puede reportar que es de las temperaturas mínimas a nivel nacional entre 7 y hasta 9 grados. Máxima de 20 lunes y martes prevalece esta tendencia de lluvia, incluso se magnifica para los próximos días. Hay que estar atento a lo que emita protección civil. Pachuca llega a los 24 lunes y martes, valores mínimos de 10 y hasta los 11 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, a cuidarse mucho y que pase un excelente domingo.